Hola y en este video te muestro como usar el Google Wallet en el Qbot X70 Primero que tienes que hacer es obviamente abrir el Play Store y aquí escribir Wallet Vamos a revisar si tenemos descargada nuestro Wallet, si tenemos descargada pues entonces abrimos Pero si no tenéis instaláis rápidamente Y bueno y aquí que tenemos, más abajo tenemos opción añadir a Wallet Y aquí podemos añadir una tarjeta, aquí una tarjeta de transporte Aquí creo que podemos, bueno, canjear un código, etc. Y aquí podemos dar un regalo, por ejemplo, no lo sé, aquí nunca he usado esta fiel pero podéis hacer aquí todo Y aquí también podéis escanear códigos con vuestra cámara Pero lo que me interesa a mí es añadir una tarjeta de pago Aquí simplemente pulsamos, aquí podéis, bueno, hacer una foto a vuestra tarjeta Y luego, bueno, confirmar todo lo que tenéis en vuestra tarjeta Y así vais a añadir esta tarjeta Yo obviamente no voy a hacer esto en el video Pero cuando vosotros habéis añadido esta tarjeta Obviamente tenéis que activar el NFC NFC está aquí Y aquí tiene que aparecer el Google Wallet como en la mayoría de los androides Como por ejemplo en mi teléfono Aquí está el Wallet Presionamos Y ponemos por ejemplo de primero Ahora deslizamos Tocamos a Wallet Y aquí podemos elegir qué tarjeta tenemos Y ya está Y podemos pagar de esta manera Y bueno, si os gustó el video Si esta información ha sido útil para ti Deja un me gusta Y no olvides a suscribirse al canal Hasta luego